Hoy es miércoles 5 de febrero y estas son las noticias más importantes del día. El Gobierno Nacional anunció este martes la estatización de un corredor vial que atraviesa Corrientes. Se trata de un camino que comprende las jurisdicciones de Misiones, Corrientes y Chaco, indicó el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catópodis. Según informó el funcionario, el corredor número 6 pasará al estado a partir del 1 de abril de este año. En la actualidad está bajo la concesión de caminos del Paraná S.A. Las altas temperaturas que se vienen registrando en Corrientes generan un consecuente incremento en la demanda eléctrica que se tradujo en marcas récord durante los últimos días, mientras que lunes el consumo eléctrico provincial llegó a los 683 MB, siendo el pico histórico hasta entonces. Ayer se volvió a superar dicho registro, llevándose hasta los 707 MB durante la tarde. Récord yerbatero. La producción de yerba mate cerró 2019 con marcas históricas en producción y consumo, donde incluso los productores vendieron su hoja verde por encima del precio oficial. Corrientes continúa liderando el envasado de la infusión nacional. Una abuela murió en Oberá y analizan si tenía dengue. Los casos sospechosos que hasta el momento se presentan en los centros de atención médica son más en comparación al año pasado y todavía se analizan las causas del fallecimiento de una mujer de avanzada edad. Se encontró en la vía pública un DNI a nombre de María Silvia Olivera. Para recuperarlo, comunicarse con el número de teléfono 3794-724781. El Club Casa Amarilla participará este sábado en un partido homenaje a Marcelo Villalba, CUBE. Él mismo se realizará en la localidad de Ituzangó y será contra un equipo local. CUBE, como lo conocían todos sus amigos, tuvo notables desempeños en varios clubes de Virasoro, entre ellos Estudiantes y Casa Amarilla. Patinadoras de Virasoro se capacitaron con el campeón del mundo en patina artístico, Luca Lucaroni. También participó del entrenamiento el director artístico Luca de Alícera. El evento se realizó en el polideportivo Grito Herman de la ciudad de Posada. Un presunto policuatrero fue detenido y pasado a disponibilidad en Goya. Se trata de un hombre de apellido Varela, quien fue atrapado durante un control de Gendarmería Nacional Argentina, cuando se descubrió que en un auto llevaba los restos de una vaca que había sido ultimada. Según se dijo extraoficialmente, de un disparo. Policía de la Primera informó que se recuperaron todos los elementos sustraídos en el mes de diciembre de la Capilla Virgen de Itatí del Vuelta de Lombud. Los mismos fueron donados por los feligreses. Luego de varios allanamientos, fue detenido una persona que sería el autor del ilícito. La Comisaría Segunda, en trabajo en conjunto con la Central de Monitoreo dependiente de la Municipalidad de Gobernador Virasoro, trabaja en revisando los videos de las más de 72 cámaras que se encuentran ubicadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad para obtener información del ciudadano desaparecido. Se trata del ciudadano Montero Silvio Orlando, quien sufre una enfermedad mental. Tiene 54 años, su test trigueña, velo corto, lacio, color negro. Cualquier información comunicarse con la comisaría más cercana. La Municipalidad de Gobernador Virasoro informa que la distribución de la garrafa social estará el día 7 de febrero de 9 a 12 en la estación del ferrocarril a un precio de 330 pesos. En horas de la madrugada, la Comisaría Primera tomó conocimiento de un desviste de un vehículo que impactó con un guardarraiz en abril de San Martín y 25 de mayo. Sus ocupantes se encontraban alcoholizados, se encuentran aprendidos en carácter de contraversión por su conducción peligrosa y por el empejo de su propia vida y la de terceros. También se secuestró el vehículo. El pronóstico para el día de hoy es soleado por mínimas de 24 grados y máximas de 35 grados. Se esperan lluvias para mañana, farmacia de turno, Lía. Tú me haces.